Al menos ocho personas mueren en las inundaciones registradas en Tiflis. Tres personas permanecen desaparecidas y otras 20 han resultado heridas. Cinco horas de lluvia torrencial y fuertes vientos han arrojado un trágico balance en la capital georgiana, donde decenas de personas se han quedado sin hogar. Una intensa tormenta que ha destrozado carreteras y edificios. El río Vera que atraviesa la ciudad ha salido de su cauce, inundando el zoológico de Tiflis, del que se han escapado una treintena de fieras. Osos, seis leones, cinco tigres, trece lobos merodean por las calles de diferentes barrios de la ciudad. En pleno centro de Tiflis ha aparecido este hipopótamo que ha podido ser sedado. Otros animales han tenido peor suerte y han sido abatidos por las autoridades. Otros tantos han muerto ahogados en el interior del zoológico.